Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá estamos jugando en el modo de Bermuda Y que hoy les voy a enseñar chicos 3 escondites, 3 escondites super pero super secretos Con el carro que te va a hacer invisible chicos Por acá vamos a hacer el primero en la parte de Catatua Bueno, de Catatua Y que vamos a hacer aquí donde están esas cajas, estas destrucciones, esas paredes que están aquí destruidas Pues aquí vamos a hacer el primer escondite super pero super secreto Como les dije que van a ser escondites con el carro Y que el carro te va a hacer como que es el que te va a cubrir más Y que va a ser el carro que te va a volver invisible en el juego contra los demás jugadores Así que por acá empezamos a hacer este increíble escondite Que por acá vamos a sellarlo sin necesidad del carro Pues mira, aquí nos podemos ocultar Pero el problema es que vamos a tener un lado de la parte de atrás Que es el que no te va a hacer ocultar Entonces por eso es que en esa ocasión vamos a ocurrir a un carro a usarlo O también puedes usar una pared de hielo Pero obviamente la pared de hielo se explota Y que también puedes usar un Hydro Pero el Hydro tienes que esperar que se cargue Obviamente Y que eso no vas a estar Que estés en un plano enfrentamiento y te estás disparando Pues mira, con el Hydro lo colocas O que tienes que esperar que cargue Pues no te va a servir Porque antes de que cargue ya te hayan matado Así que por acá estamos ahora en este primer escondite Que lo estás viendo Que está super precocio tener con el carro Como puedes ver Pues nos va a cubrir Bien mucho Pero con muchas partes Que nos estén mirando Pues tenemos paredes por aquí al frente Por los lados Por el de atrás Por el otro lado Y que el carro es el que nos va a proteger De las partes de arriba De las personas que vengan Desde Pochinoc O desde PIC Que son la altura O donde está la montaña Está gigante Pero mira Ya estamos aquí Escondidos super precocio Super genial Este primer escondite de tres Que están geniales chicos Como siempre me gusta Variar mucho los escondites Pues mira Primero hacemos dos En el mapa de Bermuda Y después nos pasamos Hacia el mapa de Purgatorio Que también está genial chicos El mejor Y el más épico Es el que está En el mapa de Purgatorio Que se lo voy a mostrar De último Porque es el top uno De los tres Es el mejor Y que mira Por acá ya salimos En la parte de Catatúa De Cotatúa Perdón Y que es un escondite chicos Muy pero que muy épico Que lo vas a encontrar En esta parte Y es que por aquí Hay mucho pero que mucho Bueno hay pocos escondites Pues mira Ya les traigo el primero Y que está genial chicos Este escondite Super super secreto Y si tú por acá Destruyes el carro Vas a perder Como que los secretos Pues por acá Le hago un pequeño ejemplo De que si tú destruyes el carro Pues ya no vas a estar Super oculto Porque la parte de arriba Se va a ver Y que te pueden matar fácil Pero que fácilmente Así que te recomiendo Que no destruyas el carro Porque te van a ver Y que eso chicos Si quieres diamantes gratis Solo tienes que visitar la página Que está en la descripción De Dandro y Master Y eche los vistazos Que ahí te van a enseñar Como ganar diamantes Y recargarle mucho Pero que mucho A Free Fire Así que si chicos Vamos a pasar Ahora con el siguiente Que también está Super super genial El segundo Lo que tenemos Por la parte de Riverside Por acá Casi a las orillas Entonces nos termina El mapa Que está cerca También de Milch Y que el escondite Lo vamos a hacer Aquí adentro Chicos Como estás viendo Que hay como que Pese de una cueva De un orificio Hacia adentro Y ahí vamos a colocar El carro Y luego ahí nos vamos A poder ocultar Y es que este video Empezamos épicamente Directamente al grano A los tres escondites Super épicos Chicos Que estarán invisible Con el carro Por acá Colocamos el carro Como estás viendo Hacia abajo Para que así Obviamente Este escondite Ya se lo enseñé Ustedes Sin necesidad De estar usando el carro Pero ahora Con el carro Pues vas a tener La oportunidad De que te ocultes más Y que te hagas más Perco más invisible Por acá nos ocultamos Así de esta manera Pero como que está Un poquito aquí Como que muy expuesto Y aquí no puedes ver Tan fácil Y que como les digo Que si te metes Solo sin el carro Pues también no te van a ver Porque vas a estar Como que metido Hacia abajo la tierra Y el carro Es como que una protección Por si alguien te ve Que tú te vas a dirigir A esta parte Y se te va atrás Persiguiendote Pues esa es la parte Donde tú Vas a utilizar este carro Y eso te vas a poder ocultar Y no te va a ver Entonces por acá Hay que ubicarlo bien Pero que bien Y si quieres Aquí también Lo puedes explotar Si quieres explotar el carro Aquí si lo vas a poder explotar Porque aquí si es importante Para que así No te vean tan fácil Porque como puedes ver Aquí no me deja entrar No me deja entrar Así que lo tengo que explotar Para que me pueda dejar Entrar hacia la punta Del orificio Donde termina Donde está lo más oculto Tengo que explotarlo Para poder entrar Así que por acá Lo explotamos Como están viendo por acá Lo explotamos Vale, 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 vale Lo explotamos Lo explotamos Vale, ya están llamas Ya están llamas Y esperamos que se explote Se explotó Vale Ahora esperamos que se vaya El fuego Y que nosotros Vamos a tener como que Una entrada Secreta Por aquí Y que mira chicos Mira que épico chicos Y que vamos a estar Detrás del carro Y que vamos a estar Súper, súper ocultos chicos En este segundo Escondite En la parte De Riverside Que lo digo Que bueno Que les dije Que todos van a ser Con el carro Pero el último Es el más épico Así que quédate chicos No adelantes el video Porque quiero que lo veas Detalladamente Cuál de los tres Te parece más épico Pues para mí El más épico Es el tres Así que tienes que esperar Que me dirija Me dirija ahora Hacia el mapa De publicatorio Para enseñárselo Así que en este segundo Ya lo vas a ver Que lo vas a encontrar Aquí en Riverside Que está súper Pero súper genial Vas a tener Solo una entrada Esta de aquí Porque la otra No vas a poder entrar Así que tienes que usar Solo Pero que solo Una entrada Secreta Que va a ser La de este lado De acá Y no puedes usar La otra Porque no te va a dejar Obviamente Y que aquí No te van a dejar Ver si te ocultas más En la parte Donde está la llanta Pues no te van a ver Nada chicos No te van a ver Nada Así que chicos Ahora vamos a pasar Con el siguiente Que ese ya Les dije que va a estar En el mapa de publicatorio Que está genial chicos Que les recomiendo mucho Que lo hagan los tres En clasificatoria Para que ganen mucho Pero que muchos puntos Y lleguen a gran maestro Rápidamente Y el último Lo encontramos En el mapa de publicatorio Por la parte de Fial Donde están Las finquitas Las granjitas Estas pequeñas Y que mira Por acá tenemos uno Por acá tenemos uno Y este amigo Que hace aquí Este amigo Que hace Pues mira Al lobby Muerto chicos No sé que hacía Ese compadre aquí Pero se quedó quieto Apenas que vio el carro Vale Entonces el siguiente Lo vamos a encontrar En esta parte de aquí En esta roca Con la carretera Gigante Esta que pasa por aquí Y el carro Que va a estar Súper invisible Pero que no resulta De que vamos a estar En un lado del carro No chicos Lo que vamos a hacer Que eso nunca Pero que nunca Se había visto chicos En otros escondites O en otras partes O en otros trucos O en otros Bugs O nada chicos Es que nos vamos a estar Metiendo arriba del carro 100% chicos Te va a dejar Meterte adentro del carro Cosa que está Súper genial Solo tienes que esperar Un momento Para que vean Cómo me funciona Porque intenté Muchas veces hacerlo Y que no me funcionaba Así que por acá Lo intentamos hacer Miles de veces A ver si nos salía Y que bueno Por acá Vamos a hacer esto Por aquí Lo subimos aquí arriba Y que de momento No está bien El escondite aquí Porque no nos van a dejar Agacharnos Tirarnos al solo Porque te vas a estar Tirado en el suelo Y tú vas a estar Metido abajo del carro Y el carro va a estar Así como alzado Y tú vas a estar Entre el carro Y el suelo Vas a estar metido ahí Y no te van a poder ver Que puedes franquear Puedes hacer mucho Pero que muchas cosas Aquí chicos Así que mira Por acá Nosotros ya estaríamos Aquí agachaditos Mira Mira Que incluso Hasta nos metimos Adentro de la roca Y el carro Se cae Y va a quedar Arriba de ti chicos Wow Wow chicos Este escondite Está súper Pero que súper genial Solo tienes que dejar Que el carro Quede como que alzado Que tú cuando te agachas Y te tiras al suelo Pues entras adentro del carro Porque cuando tú vas entrando Adentro del carro Él se empieza A tumbar A caer solo Hasta que ya Toca las llantas Al suelo Y tú vas a estar Debajo Como si estuviera Cubriendo el carro Chicos Como si estuvieses Arreglando el carro Mecánico Debajo chicos Que está súper Genial Este Tercer Escondite Y último Escondite En la parte del mapa De propietario Que vas a estar Súper Súper secreto Ya sabes Que los tres Son muy Pero que muy legales Solo tienes que buscar Los carros Y dirigirte Hacia las partes Donde yo te los estoy enseñando Para que los hagas Y que juegues En clasificatoria Y que juegues Con tus amigos En escuadra En dúo Y que te diviertan Muchos Haciéndoles Muchos troleos Escondiéndote Envolviéndote Invisible en el mapa Con estos carros Que está súper Super genial Y que también Y que también te van a servir Para que incluso Llegues a gran maestro Si lo sabes Usar muy Pero que muy bien Así que nosotros Por acá Podemos franquear De aquí adentro Hacia afuera Y con una cosa Que está súper genial Porque tú vas A poder disparar De adentro Hacia afuera Y los disparos Y los disparos Chicos No se van A ver Bueno No se van a ver Obviamente No se van A como que Si uno dispara Van a pegar en el carro No chicos Los disparos Van a pasar como que Invisible De adentro del carro Hacia afuera Mira como pueden ver Yo estoy disparando Estoy disparando Y que no se escucha Que le estoy disparando Al carro Sino a la tierra Que está afuera Obviamente Así que así chicos Esto es un Súper ultra mega Escondite con el carro Con tres escondites Con el carro Que te van a hacer invisible Y que está genial chicos Esos escondites Para jugar En clasificatoria Y que si Les recomiendo mucho Que mucho Que lo hagan Y como les decía Que solo tienes Que buscar el carro Y dirigirte Hacia las partes Donde yo te lo estoy Enseñando cosas Que está Súper Pero que súper Genial Va una moto Va una moto Por el fondo Iba una moto chicos Iba pasando una moto Por allá atrás Y que como que Bueno Como ve el carro Y eso No se imaginará Que nosotros Vamos a estar Ocultos En esta parte de aquí Y como es chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Déjenme tu like Suscríbete Activa la campanita Para que no te perdas Ninguno de mis videos Abajo aquí Nacenle Para que me sigas En instagram Y compártete un video Con tus amigos Compañeros familia Amigos de todos chicos Para que se atenen De este Nuevos Escondites Con el carro Que están súper Pero que súper Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau